Ya cerraron el paraíso Llegó al olvido atrapados en un bucle sin final Dicen que el tiempo siempre cura la seriedad Pero las nuestras no quieren cicatrizar Les golpearon y cayeron de los millas Con grandes fuerzas se pudieron levantar En las tapias del cementerio Aún humea el recuerdo de los que les quisieron doblegar En junetas de la muerte se revuelven en silencio Los que no regresaron de pasear Los ancianos un día en el baño invierto Apretan el puño y les vuelven a convocar A sus vidas los demócratas se le esperan el momento Para ajustar la cuenta que les queda por saldar Y el espejismo de un mundo nuevo Fue asesinado y murió con ellos Y conseguimos resucitarles Haciendo homenaje a su recuerdo Y el espejismo de un mundo nuevo Fue asesinado y murió con ellos Y conseguimos resucitarles Haciendo homenaje a su recuerdo Las rosas que llegaron no se machicaron Y florecieron sedientas de libertad Generaciones de corazón improbables Retoman el camino de quien se quedó atrás